¡Hola chicas! ¡Soy Ari! ¿Cómo estáis? ¡Que es muy tarde! ¡Llego tarde a clase! ¡Voy a arreglarme rápido! ¡Ya no! ¡No guarda! ¿Por qué llevo pelo? ¡Porque estoy junto! ¡Maguillaje! ¿Por qué además tengo su guía? ¡Porque soy una chica y yo tenía un chico! ¡Tengo mi maldito voz! ¡Estoy brindando un pedo! ¿Qué es esto? ¡Me la tengo que quitar! ¡Me la tengo que quitar! ¡Me la tengo que quitar! ¡Tengo mi maldito voz! ¡Estoy brindándose por vos! ¡Pero, pero! ¿Por qué estoy una chica y verdad? ¿Por qué estoy aquí de repente? ¡No puede ser que tengo maldito pendiente y todo! ¿Qué? ¡Que estaba hablando como ella con su voz! ¿No? ¿Pues ahora tengo más culo? ¡Me estoy convirtiendo en Ani definitivamente! ¡Estoy flipando! ¡Tengo que cerrar la puerta! ¡Tengo que cerrar la puerta! ¡Que la madre fue maldita mente! ¡Veo! ¿Por qué soy una maldita chica? ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué pasa, nena? Mira, mira, ya me sé a fritar. ¿Pero tú quién eres? Pues quién va a ser el Unai y el Guay. ¿Qué pasa, Jai? Mira, mira. A ver, Natalia, no entiendo absolutamente nada. Tú no eres Unai, yo no soy Ani. Yo soy Ani y tú eres Natalia. Yo no soy Nataliux. Yo soy Unai. El Hai. ¿Pero qué vas a ser tú, Unai? Pero si eres grande y tienes mucho pelo. ¡Me lo cañites! Mira, Ani, una muestecita. A ver. ¿Qué hace, Natalia? ¿Qué hace, Natalia? Ani. ¿Sabéis qué? Voy a comprar una motita nueva para las chavalitas. ¿Quieres ver mi modito? ¿Cómo suena, eh? Pero a ver, Natalia, ¿qué tal eres Unai? ¡Eres Natalia! ¡Deja de hacerlo, Unai! Yo no soy Nataliux. No tienes que entender absolutamente nada, tío. O sea, ahora Natalia es Unai. Mira, se está fritando. ¡Eres, saca un pelo! Pero Natalia, que tú no tienes pelos. Eres una chica joven. Nataliux. No soy Nataliux. Soy el chico del Ben Buenito. El chico de Unai y a Jai. Soy guapo, ¿eh, Ari? ¿No te has puesto? No soy Ari. Vamos a correr. No soy Ari. ¡Ay, es Ari! ¡Ay, mi Ari, mi Ari! Yo no soy Ari, Nataliux. ¿Podemos tener una chica solar? ¡Pero que yo no soy Ari, que soy harta! ¡Nena! ¡Calla! ¡Ay, no estoy fritando, de verdad que estoy fritando! Bueno, nena. Me voy. De verdad que esto es la mayor maquina pesadilla de mi vida, que ahora mi novia Natalia se ha convertido en mi hermano, ¡ay! Bueno, chavales, yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Tengo que ir abajo. A ver lo que está pasando con el resto de la gente. Vale, de verdad, chicos, no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿De quién hay ahí? ¡Ay, mi Ari! ¡Lástima suerte! ¡Uno, blog! ¡Yo soy alta! ¡Y esto es un canalito! ¡Hola, hola, hola! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. pero tengo que hablar con ellos ya tengo que hablar con ellos ya tío ¿qué es esto? ¿qué brother? ¿lo estabas haciendo bien? ¿lo estoy haciendo bien o qué? lo estoy flipando le estoy flipando no olvidéis, se dan las botones de describir al info ¿cómo la lanzas? ¿cómo la lanzas? venga, venga, triple oye, oye, chicos, una preguntita ¿qué estáis haciendo, tío? hola, Ari hola, Ari, ¿qué tal, hermanita? ¿qué tal, Ari? ¿cómo que Ari? yo soy harta mira, mira, mira escuchadme, a ver, escuchadme una cosa ¿qué es lo que está pasando tú? ¿por qué vas vestido de franela, Sergi? porque soy franela, el rey ¿sergi de qué? ¿sergi de qué? ¿y tú qué haces, Ari? ¿yo, Ari? yo soy harta, chavales y tú eres Ari ¿pero qué voy a hacer yo, Ari? pero si yo soy maldita mente harta, tú estás de mi maldito cuerpo ¿pero qué deberes, escuchadme? es ser deberes ¿qué deberes? estoy flipando Ari, ya, ya hey, bro si nos vamos de fiesta con Ari si con Ari, pero estamos tontos de lo que venga tirando ay, de verdad que estoy flipando, os lo prometo no deja de grabarme, Sergi, maldito merdo estoy grabando todo el rato estoy grabando todo el rato estoy franela yo no soy Sergi, que soy franela, aunque no lo entiendes es que te tiro a la piscina, tú bien más ay, tía, es que de verdad, pues bueno, pues me voy de verdad, chingosa ¿por qué franela, mi arte está haciendo estas cosas, ¿sabéis? no, yo no voy a hacer esto pero no lo voy a castigar, tío, tonto es que, tío, siempre se comporta, ¿vale? si estoy cansado si, siempre se comporta, no sé mal es como de repente, es que ya estoy mirando lo que soy Ari ay, chicos, vamos a subir al canal vale, y encima vamos a hacer el tren del tiktok debería hacerme una coleta, ¿no? se me devuelve el pelo un poquito por ahí pero yo no voy a hacerme esto no, a ver si la Aria se diga a Lunai porque madre mía como tarda yo creo que deberían de ser ya novios porque de verdad es una parejada así que chicos, comentad si queréis si caban pareja o algo exactamente, comentadle y darle a like pero, ¿tú qué llevas el arriño ahí? ¿qué llevas el arriño? pues yo sé qué puedo llevar el arriño tengo de todo si es la reina del chisme, no sabéis lo que cansa, eh y además, tengo un pedazo de chisme de Ari y un AI que lo flipa y es que... es que me flipa ¿puedo llegar a creer? es un AI, pero un AI está haciendo como de Natalia la gente está loca mirad que chaclas bachuras me compro de barbie es que... quiero dormir con mi cuchi cuchi así ahhhh cuchi cuchi es que eres el mejor bueno, vamos a seguir con el vlog no, venga, corta, 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 andres ya que no tengo que hacer la carrera si vamos a grabar ya las carreras voy a llamar a mi cuchi cuchi guapo a ver cuchi cuchi cogelo cuchi cuchi a mi no me está llamando claro, es que yo soy Ari, es que yo soy Ari me cago la maquina leche como, 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 como? que guapo espera, espera, que me está llamando mi piba espera, espera, espera ¿te está llamando tu piba? hola, mi cuchi cuchi claro, una AI es Natalia y está llamando a Ari que es harta no puede ser, no puede ser, no puede ser y no puede ser hola, guapa hola, ¿cómo estás? hola, me está llamando, me está llamando ¿vas a venir aquí a dormir conmigo hoy? pero, a ver, es que es muy pronto, ¿no? da igual, así dormimos más eh, bueno, eh, es que a mí estoy abrazado, no, yo soy un macho, chavala venga cuchi cuchi, ven a dormir conmigo y la verdadera, Natalia, ¿dónde estará? es que no me estoy enterando de nada es la mayor pesadilla de mi vida, tío pero que tengo que subir el vlog no pasa nada, que lo suba Franela Natalia, que no, que no, que me de Franela que me va a pilar, chato, es que es lo que hay ay, 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 ay pero, ¿qué hay contigo? no, 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 no me va a pilar de ti eh, soy la reina del chisme no le puedo decir eso a ella, eh Natalia está ok me acolga mi cuchi cuchi ay, pero que tengo que subir el vlog eso, yo no pasa nada que no, que yo no me pido de ti que no, que no, bueno en vez de, eh, yo no lo sé en día ay, no, que yo soy un macho, así un macho, vamos a hacer una broma, broma vamos a hacer una broma ay, 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 ay y me voy a dormir yo sola porque mi cuchi cuchi ay, 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 no quiere dormir conmigo ay dale, hay, sube Es que de verdad, Sergi está grabando como si fueras Franela. Yo quería dormir con él así, con él y mi cuchiquillo de aquí. Ay, ya está ahí, coche, coche, coche. Ay, es muy cursi este, eh. Cállate Franela. Vale, vale, te relajas. Estoy alucinando, tío, de verdad. Ven a dormir conmigo, mi cuchiquillo. Vamos. Ven, Natalia. Aquí tomaste conmigo. Vale, Natalia. Voy a dormir con Natalia. A ver, Franela, ya deja de grabar. ¿Por qué? Ya está, tirando. Ay, 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 ay. Ya está. Es mi momento. Tú, Franela. ¿Qué tal, Ari? No, Ari no, soy alta. Sí, ella. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te pides? ¿Quieres irte al restaurante final? ¿Qué dices, Sergi? Que yo soy alta, de verdad. ¿Os habéis muy locos o qué? Qué baja ahí. Pero mírame, mírame. Espérate. Mira que flow. Pero aquí todos están igual. Mirad, Sergi. Eso tiene la maldita barba. Tiene la riñonera. Tiene los malditos zapatos de Franela. Sergi, ¿te puedes quitar todo eso o qué? El cinturón. Mira, mira. El mejor. El cinturón de Franela. ¿Te puedes quitar todo eso o qué? Porque yo no tengo que quitar si soy franela. Que no eres franela. Incluso se han pintado unas patitas tejas. No se han pintado, son reales. Vale, devuélveme mi cámara. Arriba. Venga, devuélvemela. Venga, chao, eh. Cuidadito, eh. Vale, vale, adiós. Hasta luego. Cuchi, cuchi. Te espero. De verdad que estoy flipando, tío. ¿Dónde estará todo el resto de la gente? Vale, voy abajo, voy abajo, voy abajo ya. Bueno, vale, Natalia, no pasa nada. Venga, va. Vamos a hacer el 24 horas durmiendo. Síiii. Chuli, Maxima Squad. Esta va a ser la mejor noche de todas. Vale, a ver, amor. Ay, mi bebé. Un bebé abrazadito. ¿Vale, mi cuchi, cuchi? Chicos, ahora vamos a pegar el programa. Va a ser la broma más tonta de YouTube. Así que suscribiros. Y el que se me ha elaborado por el mejor. Cuchi, cuchi. Vale, vamos a hacer como si yo cupo toda la rama. Porque yo estoy fuertísima. Que soy un ruso. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Madre mía. Vale, vale, vale. Es que tío, siempre es lo mismo. Siempre me tiene que echar. Es que siempre me tiene que echar. Claro, tengo que grabar y todo eso. Siempre me tiene que echar. Porque él quiere, hermano. Juro que me voy a ir para mi zona. Es que yo paso, tú. Ay, ya que paso. Cuchi, cuchi. Ay, bebé. Ay. Vamos a ir. Vale. Cuchi, cuchi. No te muevas tanto. Madre mía. Ay. 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 A ver. Oye que me caigo. Cuchi, cuchi. Ay. Ay. Ahora sí. Ay que me caigo otra vez. Ay. Ay. Quiero tu pierna, quiero tu pierna. Ay. 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 Cuchi, cuchi. Ay. Cuchi, cuchi. Cállate, cuchi, cuchi. Le voy a tener que entrar a la maldita habitación y decirle una espada. No, no. ¿Cómo? No, eh. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué maldita castigo voy a hacer yo? Vale, 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 vale. No quiero ningún tipo de castigo. Hola, chicas. ¿Cómo estáis? Soy Ari. Venga, bueno, me he dicho que tengo que hacer esto. Es muy vergonzoso. Pero no quiero ningún tipo de castigo. Ay. Ay, no seas pesada, tío. Venga, yo me espero que me tengo que quedar a un videojuego. No. Bueno, cuchi, cuchi. Hay que hacer contenido, chavales. No, cuchi, cuchi. Quita, no seas pesada. Mira. Tío, me pedí a salir muy pequeña. Te corta la borra, cuchi. ¡Aaah! ¡Qué corto! ¡Aaah! ¡Anda, ya! No hay una peli. Mi cuchi y cuchi no me quiere. Ay, de verdad que no sabía que las malditas chicas teníais tanto maldito frío con los malditos tops, tío. Vale, chicos. El caso es que mirad. Mirad, ahí está. A ver, es DJ B. Está haciendo ejercicio. Mirad lo fuerte que está. Mirad. ¡Salud! ¡El más fuerte del mundo! La cosa es que, claro, yo tampoco puedo actuar de harta porque si no, el dios supremo me va a castigar y no quiero. Ok, ahora voy a ir urgentemente. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás, Miguel? ¡Hola, Ori! ¿Qué haces? ¡Qué fuerte que estás, no? ¡Soy súper fuerte! ¡Uy! ¿Y estos músculos? Mira. ¡Toma! ¡Ay! Ojalá una y pueda así de fuerte, eh. ¡Buah! Es que yo soy el más fuerte del mundo. ¡Ay, Miguel! Y una preguntita. ¿Todos esos bíceps cómo te los has ganado? ¿Pensan mucho esa caja? Pues mira, no he ido ni al gimnasio. Si es que soy el mejor. Hombre, machote, por cierto, tengo una preguntita para ti. ¿Y cómo va con las vecinas? ¡Guapos! Me las voy a ligar a todas porque soy el más guapo, el más fuerte y el mejor. Vale, pero DJ, yo si quieres te doy algún que otro consejito para ligarte a las vecinas. ¡Vale! Pues mira, el primer consejito para ligarte a cualquier chica es ser muy amable y rebajarle muchas flores. Mmm, vale. Bien. Me parece bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estamos, chatos? ¡Hombre! Aquí los mejores niños. ¡Hombre! 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 Los mejores niños, la máxima, 4,1, 2, 1, la que quieras tú. ¡Y también tenemos la idea que hay que estar escrito como ya! ¡Me puedes escuchar que me hubiera metido! ¡Hombre! 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 para mí pues vale, venga, chao. Ay, es que es verdad, Ari, ¿eh? Cómo se pone, madre mía, y me dice que es tan insoportable, chaval. Bueno, río, río, río. Dios, Dios, y es que no se entera. Buah, es que este Lamborghini me encanta. Es que encima es Huracán, lo que faltaba ya. Buah, es que este Mercedes-Benz 63, es que es una locura, es que me encanta. Es que lleva toda la admisión hecha, es que esto es una locura. O sea, esto, esto, vamos, lo que faltaba. Es que me tengo que tirar cuatro coches así iguales. O sea, me faltan un montón de coches. Dios, lo que estoy haciendo, tío. ¡Solo me ha vencido, tío! Esto es la peor pesadilla de mi maldita vida, tío. Está en mi gaming. No me lo puedo... ¿Nacar? ¿Nacar está en mi gaming? What the fuck? Ay, ¿qué es chulo? ¿No van a probar estos coches? Mira, Ari, ¿crees que le va a gustar a Arta? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuál estás mirando? Pues la verdad es que estoy mirando todo. ¡Guau! ¿Y este, el Porsche? ¿Cómo se llama? El Porsche es el 992G3. ¡Guau! ¿Y esto es muy bueno o no? Es buenísimo, vamos. O sea, esto es una locura. O sea, esto a Arta le va a fascinar, le va a encantar. Es una locura a mí. Me encanta, me tendría que comprar todos. Pero obviamente no... ¡Uy! ¿Y estas gafas que llevas? ¡Qué chulas! ¡Hombre, Ari, es que son mías! Siempre las he llevado. Oye, una preguntita, Anaka. ¿Tú crees que el pelo me queda bien? Eh, sí, como siempre, ¿no? Sí, me encanta, Ari, sí, sí. Y, por cierto, mirad este pedazo de libro, es que lo tenéis que comprar, mirad. La noche de los retos extremos, es que es una locura, lo tenéis que comprar. Es, vamos, lo más de lo más os va a encantar. ¡Vamos, vamos, Ari, vamos! Bueno, que sí, Ari, que te pides ya que voy a seguir mirando aquí estos pedazos de coches. Es que me gana esa guana. Vale, adiós. Yo creo que me tendría que comprar. Si es que soy el mejor, o sea, pero que Unai va a ser mejor que yo. Pero si es que yo soy mucho mejor que Unai, tío. No sé, es que yo hago así. Y es que soy el mejor de todos. ¡Sergi siempre gana! Voy a llamar a Ari para enseñarle que soy mejor que Unai. ¡Ari! ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? ¿Me están llamando? Yo, en teoría, yo soy Ari, ¿no? Sí, soy Ari, ¿no? ¡Me están llamando! ¡Ven aquí, ven! Mi franera sí que está muy raro. ¡Hola, Sergi! ¿Eres Sergi? ¡Wow! ¡Claro que soy Sergi! ¿Y qué quieres, Sergi? Pues, que veas los trucos que hago saltando a la cama elástica. ¡Que soy todo bueno! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Sergi, cómo mola! ¡Claro también se han vuelto loco! ¡Están locos todos! ¿Qué tal estás, Ari? Sergi, ¿qué te pasa? Estás muy, muy, muy activo, ¿eh? ¡Hombre, claro que yo estoy todo el día saltando! ¡Aquí, allá, ¿sabes? Porque tú sabes que yo siempre hago maricur, tal, todo un poco, entonces pues aquí estamos, ¿sabes? Vale, ¿y por qué me has llamado? Bueno, para demostrarte un poco lo que sé hacer. ¡Pero si ya sé lo que sabes hacer! Las cosas se mejoran. Ay, Sergi, ¿sabes qué? Pues es que creo que prefiero a Unai, ¿eh? ¿Qué? ¡Al tonto ese! Sí, ¿qué prefiero a Unai? Pero, pero, ¿cómo vas a preferir? ¡Al tonto ese, es el otro! ¡Es que no sabes, saltar! ¡No sabes ver nada, tío! ¡Es que joder, tío! ¡Es que no sabes hacer nada, loco, tío! ¡No sabes hacer nada! Eh, no sé, Sergi, es un poco raro. No, a ver, raro, raro tampoco. ¡Vamos! ¡Neno! ¡Neno! ¡Neno, ¿qué tal, neno? ¡Hola! Venía a decirte si te quiero hacer el skinker. ¡Oh, el skinker! ¡Sí! ¡Vamos, te preparo unas mascarillas súper chulas, mira! Bueno, adiós, Sergi. Pues me voy a saltar yo. ¡Adiós, Sergi! ¡Adiós! Sergi es un poco pesado, ¿no? Ya ves, tío, es un poco raro. A ver, tía, ¿qué mascarilla quieres? A ver, bestia, yo no solo tengo mascarillas. Yo quiero la del corazón. Ay, tía, vamos a hacer las más fachos del core, eh. Ya ves, tía. Ay, tía, ya me lo he puesto. ¿Está bien? Eh, sí, tía, sí, muy bien. Sí, gracias, tía, qué guachi, eh. Ahora la mía, que mira qué chula que está. ¡Ay, qué guay! Se está cayendo, tío. ¡Aaaaaaah! ¡Sus! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, chicos! ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué pesadilla! Vamos a seguir acabando el vlog por aquí. Muchísimas gracias por vernos. No olviden suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Dale un pedazo de like. Yo soy Marta y, como siempre digo, vive al máximo.